Reincorporación de docentes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación continúa en Quintana Roo, señaló el Secretario General de la Sección 25 de este gremio. Alrededor de unos 600 a 780 personas, fueron mil y fracción, al final nosotros tenemos, ya reducimos ese número, como 1800, un número así. Nosotros seguimos trabajando para la educación y para nuestros maestros, no somos quienes persigamos, ni es nuestro objetivo, nuestro objetivo es seguir construyendo para los trabajadores de la educación. Indicó que son más de 750 maestros que han regresado a las filas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación después que durante algunos meses probaron suerte en estos sindicatos formados y que no les dieron ninguna canonjía en su interior. Son trabajadores de la educación, el problema no son los trabajadores, el problema a veces es la desinformación a la que son sometidos los compañeros, que no tienen de ninguna manera como enterarse de lo que acontece, de lo que hace la organización sindical y que bueno, ante la incertidumbre optan por otras opciones, pero al final de que ya han probado, pues regresan. Señaló que buscarán la manera de informar a esos mil que aún permanecen en estos gremios de docentes para que regresen a las filas del Magisterio, a los que señaló no habría represalias por haber dejado en su momento este sindicato. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivisión, Juan Pablo Hernández.